Aprenda cómo dejar de seguir a un trader proveedor de señales en la plataforma Equity Copy. Ejecute Equity Copy e inicie sesión con sus datos de cuenta. Se le han enviado por correo electrónico. Desplácese hacia abajo para encontrar una lista de sus suscripciones activas. Haga clic en el trader que quiere dejar de seguir. Haga clic en acciones. Haga clic en cancelar suscripción. Elija si desea mantener las posiciones copiadas abiertas o si desea cerrarlas. Si las mantiene, más tarde puede cerrarlas manualmente en la plataforma MetaTrader. Marque la casilla para confirmar que entiende cómo esto afectará sus operaciones y haga clic en cancelar suscripción. Para finalizar, su suscripción ha sido archivada y ha dejado de copiar a este trader. Encuentre traders proveedores de señales que coincidan con sus objetivos de operación explorando la tabla de clasificación. Y cree nuevas suscripciones para seguirlos. Recuerde que los mercados fluctúan rápidamente y que operar conlleva riesgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!